Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. En representación del señor gobernador para ver este nuevo emprendimiento por parte del Ministerio de Salud, que es la erradicación del paludismo y la poliomielitis y otras enfermedades que cubren con la nueva vacuna. Entonces, para poder estar dando el apoyo necesario de parte de la gobernación de Itapúa a este emprendimiento. Doctor, implica mucho que llegue la vacuna a tiempo, que llegue a todos los lugares, que llegue a las casas, que se han recibido también los médicos. Claro, o sea, nosotros, eso creo que va a ser nuestro aporte por parte de la gobernación de Itapúa, el tema de transporte, habitación para estar distribuyendo la vacuna si es que ellos necesitan, ¿verdad? Así también tenemos nuestros móviles de salud donde solemos llevar vacunadores para llegar a estos lugares donde no hay servicios de salud. Entonces, se va un vacunador con nosotros y podemos llegar a toda la ciudadanía. Estamos realmente hoy convocados para conformar el Comité Regional de Erradicación de la Poliomielitis. La Organización Mundial de la Salud está ya plenamente abocada a lo que son los pasos pertinentes para la erradicación mundial de la poliomielitis en humanos. En ese sentido, dentro de esas estrategias hay requerimientos inexorables que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene que implementar en todo el país como para llegar a ese objetivo que es la erradicación de esa enfermedad. Se inició ya el plan que incluye, en primer lugar, la sustitución de una vacuna que se llama la OPD trivalente, se va a sustituir por otra vacuna que es la bivalente. Hasta ahora los niñitos, hablando claramente, los niñitos hasta ahora estaban recibiendo ese biológico en gotitas. Se le da una gotita que es la vacuna Sabin. Se le da tres dosis de esa vacuna a los dos, a los cuatro, a los seis meses. Esa vacuna ahora va a cambiar de esquema. La primera vacunita, en vez de ser en gotitas, se le va a inyectar al niñito, la primera vez. Y la que es de los cuatro meses y los seis meses se le va a dar otra vez en gotitas, pero son diferentes. Estas van a ser vacunas bivalentes. Las que se están haciendo todavía actualmente son vacunas trivalentes. Entonces ese es el primer paso que tenemos que iniciar. Se está iniciando y ya disponemos de esos biológicos en el parque biológico de la región.